Hay cosas que tú no puedes hacer dormir tu ato en fresco césped ni llorar a una rosa en tu mano o las manos de un niño recién hechas tampoco jugar con la tierra a tu antojo o plasmar tus manos en mi lado y llevarte mi pradera bajo el brazo hay cosas que tú no puedes hacer serán que por eso mi alma requieres para que en tu lugar yo te llore lo que tú no puedes mi ser infinito lo que tú no puedes mi ser infinito si esto fuere aquí me tienes si esto fuere aquí me tienes ay yo te basto yo te basto ay yo te basto yo te basto si tú lo quieres aquí me tienes si tú lo tienes aquí me tienes yo te basto me te te as 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 as